No es un canón inferno, pero muy útil en su propio camino Los minions han desaparecido Ya está este tío, aquí Madre mía, la que le he pegado ahí, te lo digo Y los minions la han pegado también duro ¿Y por qué no tenía subida al asquilante? Si no me lo hubiera cargado, gente, creo Hemos calentado un poquillo, eh Aún no he fallado ni un puto, aún no, tío Estábamos pelando por eso, eh Estábamos pelando porque aún no le he fallado ni una skill ¿Imaginas que le doy? ¡Uf! ¡Uf! ¡Os ha cagado el tío, eh! Tremendo aegid del pánico, gente Y no tiene mana para hacer nada, así que no puede hacer nada Perfecto Vamos a hacer el blue Necesito el blue para presionar No Te creo, puto blue de mierda, que me hagas esta No te creo, blue, que me hagas esta, tío ¡Qué asco! Está haciendo los otros bichos Pero yo le puse el agua y peste Y le pongo el tanto a la torreta aquí Para que no pueda venir O si viene, que pille ¿Estoy muerto? No Pero he tenido que gastar el bits ahí muy feo Es que le estoy pelando, eh Estoy acertando todo, tío Ok, me largo Está perdiendo mucho farm, ¿no? ¿No creéis? Aunque los bichos se dan bastante farm, parece ser Deben dar bastante farm los bichos esos de mierda Porque no les saco tanto Tendré que ir a hacerlos, eh Parecen muy buenos Voy a potenciar la torreta Aún no le he pegado suficiente Como intento pokear a saco, gente ¡Vámonos! Voy a pillarme una Soul Gem Porque quiero tener mucho cooldown Y el poke de la Soul Gem es tremendo Y a ver si subo mucho la torreta Y le cuesta tirarla Que cuando tenga Bancroft Tela, pero aún así Con el Caliz ¡Uf! Peligroso, peligroso Pero bueno, a ver si le cuesta tirar la torreta Quizá veremos A ella le cuesta tres hits, eh Pero no es lo mismo Ah, qué lástima, tío Se los lleva el de gratis Muy mal No los tenía timeados esos Y tenía que timearlos, la verdad No paro de darle, tío Pero me quedo sin mana de tanto pegarle, loco Tengo que ir No tengo mana A ver si compra defensa o qué hace Quizá me tendría que comprar yo también un Genjis, eh Si compra defensa Me ha robado el buffo, el blue Ah, yo directo a robar A ver si puedo robar yo el suyo O irme al puto cojo también No, no, no Como huye Hay que largarse Vamos a ver qué hace si compra defensa, eh Si compra Genjis, yo Genjis también Bueno, quizá se compra un Gusari Pero yo Genjis Vamos a comprar defensa Me pongo full cooldown encima Y es que evito que me haga el one shot Porque habéis visto lo que me pega ya Demasiado Un poco de asco Y encima me da la MP5 Que necesito Porque tengo un problema ahora mismo Con el mana muy serio Tengo un problema con el mana muy serio Simplemente Simplemente Limpia la wave Limpia la wave, tío Si no me tira la torre Limpiar wave o perder torre Ahora mismo no le tengo que pegar Tengo que ignorarlo Tiene defensa y no le quito vida Así que defensa primero nosotros También Y luego compramos Anti-healing O sea, penetración Y luego anti-healing Y no compra starter Porque es posible que necesite Anti-healing después del fuerte Se ha comprado a Gusari Efectivamente No sé si ha ido a hacerse el fire Pero coño Se ha comprado esto ya Tengo que pillar sprint ahora Para lo rific Tampoco me quita mucho ahora él Por eso Me lo llevo yo Estoy acertando muchos unos, tío Y aún así Literalmente estoy enchufando todo Estoy jugando en modo godlike, gente Pero en modo godlike, eh Estoy enchufadísimo Vale, tengo que vaquear yo aquí Print Y nos vamos La cosa está ahora en Que nos haga el fire muy rápido Nada, nos ha hecho el fire Está haciendo los pequeñajos solo Pues ya está Lo que le está metiendo la torreta O sea, no tiene nombre, gente Lo malo es que estoy tirando un beach cada vez, tío Que me tira ulti Porque me parte Pidamos obsidian primero para hacer daño de verdad Y luego vemos Y luego vemos, luego vemos, eh Ya que como quizá luego compramos Le he comprado un pudo guard para ahí Como quizá luego compramos El starter de anti-healing Que nota defensa y tal Puede ir bien, la verdad Hasta que no tenga anti-healing El tío se va a sentir muy cómodo Pero cuando tenga anti-healing De repente va a ser bastante bien para nosotros Esa es la cosa, ¿sabes? Lo que es este abuso, tío Tengo que regalarle el red Pero al menos he sobrevivido Que no es poco, gente He sobrevivido Que no es poco A su ulti sin el beach Es una maravilla Es que da asco el bicho ¿Os dais cuenta de que Literalmente no hace nada Para ganarme de paliza? O sea, no está jugando mejor que yo No está jugando mejor que yo Para nada Simplemente se cura infinito Y ya está, ¿sabes? O sea, no está jugando Nada mejor que yo Estoy jugando súper bien yo Estoy jugando súper bien, tío Y no está sirviendo de mucho, pero Que no conseguimos Hacer nada, ¿sabes? Pero bueno, a ver si con la penetración Luego tenemos algo de daño Ahora el tío también se ha comprado Penetración por eso Ahora el tío está Sudando de todo Porque sabe que nos revienta Pero En realidad llegará al punto Que le partiré la puta cabeza De gente O sea, Vulcan es muy potente Vulcan es muy potente, tío El daño que hace esto Es demasiado bestia Como para ignorarlo, ¿sabes? El tío está ahí como pasando de largo Todo el rato Pero cuando tenga Lo que no entiendo es por qué corre tanto O sea Literalmente por qué corre tanto O sea No lo entiendo, ¿sabes? ¿Por qué va para adelante como una puta moto? No sé, tío La sensación de que soy lentísimo, tío A su lado O sea, mirad ¿Por qué corre tanto? Es que no lo entiendo ¿Por qué corre tanto? O sea El tío viene detrás mío Pegándome básicos No entiendo cómo corre más que yo Es que no lo entiendo ¿Por qué corre tanto? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué le da a Moven Speed, tío? Es que no lo entiendo O sea, no lo entiendo Cómo puede llegarme De verdad Estoy flipando Todo el rato O sea Es que no entiendo No tiene ni un ítem de movilidad Ni un ítem de movilidad ¿Qué movilidad tiene el bicho ese de base? No sé, tío No entiendo Parece el tío Que vaya con una puta Wingueta activa Todo el rato, loco Literalmente No para de pillarme, tío ¿Sabes? No sé Es que el bicho Tiene 800 de movilidad base Y yo qué sé Y ese es el tema ¿Sabes? Qué sé yo Y se cura como una puta locura, ¿eh? Entre el cáliz y lo otro ¿Qué cojones? Ahora, bueno El anti-healing ya se le calmará un poco Sobre todo cuando le pille Lo otro Sobre todo cuando pille El anti-healing Y el starter ¿Sabes? ¿Me relajas, colega, o qué, tío? Con la velocidad ¿Me relajas o qué? Igualmente es brutísimo Lo que se cura este tío Es brutísimo Aquí tengo que irme Si tengo que regalar fire Lo regalo Literalmente no puedo hacer nada Si tiene que hacerse fire Que se lo haga Necesito anti-healing ya No, no ha ido al de esto, creo O sí No lo sé Si toca regalar torres Se regala, gente Si toca regalar torres Se regala Es que no tengo para ganarle O sea, no puedo ganarle Aún no Me queda muy poco Pero Aún no puedo ganarle Vale Vale, ahora lo bueno Es que tengo ya el anti-healing Ahora a ver qué pasa Voy a comprar El anti-healing Del idem También del starter, gente Se está curando demasiado Me está dando asco Literalmente me está dando asco O sea que Pues Puf 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 ¡Suscríbete! Si lo mato, tío Si hubiera dado a Segir, lo mataba Así sigo sin entender Su puta mumenecito, te lo digo Aún no me la explico Aún no me la explico A ver, starter Ahora encima tiene el red por si acaso Por si pegaba poco sin el red Así consiguió salvar de su ulti bien Y el fire no me ha tirado nada No, se ha pirado Con el fire no me ha tirado la torre Ni me la ha tocado prácticamente O sea que lo hemos hecho muy bien Muchas gracias que esté eso, tío Ahora veis que está con el starter full El tío va a tener el starter también en el maniquí No sé cuál se va a hacer Pero va a hacer pupa, va a hacer pupa, gente Va a hacer mucha pupa Si es así, está jugado ¡Suscríbete! Se nota la anti-healing ya, ¿eh, gente? Ese cura menos, la verdad ¡Hostia, puta, tío! Ahora estoy muerto, ¿eh? Estoy muerto, 100% No voy a salir de la torre No tengo sprint, él tiene el horrific Estoy 100% muerto Y si me matas, partida Así que prefiero regalar la torre o lo que sea Él literalmente me gana, ¿eh? Se acaba la partida Automáticamente Bueno, buen daño Está bien Este también Hostia, está mejor este incluso, quizá 80 Magical Protection Este me da más protección física, más power Pero Este me da Bueno, a ver, este me da lo de robar healing Que no está mal tampoco, pero Porque tanquea la torre Ahora con el 90% de anti-healing cambia la cosa Lo que pasa es que me faltan unos segundos para el sprint Me roba el buffo Yo creo que tengo el control de la partida ya Creo que tengo el control Se ha comprado más defensa Se ha vendido starter por más defensa Pero yo tengo buena penetración ya En principio Quizá me puedo comprar Vender el subjave incluso por algo más de daño Y penetración, ¿sabes? Como un coin Depende del daño que tenga, lo veremos Lo veremos Vamos a comprar más daño El sprint mejorado no me da nada O sea, me da pegar básicos Pero No voy a pegar básicos Y saco progenjis Vamos a ver qué tal 0-0-0 gente Esta partida Minuto 20 El anti-healing Perfecto, lo hemos hecho Qué buen movimiento que he hecho aquí Qué buen movimiento que he hecho aquí Mala ulti He hecho un buen movimiento Pero aquí lo estoy cagando un poco Ahí está, reventado No te creo, tío Qué mierda, loco Ah, lo tenía, tío No tengo una mierda, manaya Tengo que ir A full de manar, tío Fallado, tío Fallado Era muy importante, tío El tío creo que ha tirado los rific Yo he tirado el sprint Para contestar un poco Aunque no me lo había dado Pero creo que no lo tiene Aún así había esquivado perfecto La ulti, tío Bueno, lo bueno es que ahora Le pongo un montón de anti-healing No se cura nada Toma ya ¿Puede ser parte de esto? Parece que sí, ¿no? Joder, tío Pero ¿por qué iba tan rápido? No entiendo ¿Por qué era tan rápido? O sea, no lo entiendo No entiendo nada, gente No entiendo nada 37.000 38.000 de daño A 17.000, gente O sea O sea, el poke Que le he hecho Es que no tenía Ni medio sentido, tío Ni medio sentido, loco Pero joder, tú Joder No entiendo nada Martí